¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La información importante la que le tenemos a esta hora de la noche, yo me encuentro ubicado en la colonia Saravia, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, en donde hace solo minutos se registró un intenso ataque armado. Le tenemos al aire imágenes del trabajo que esta noche realizaron los bomberos voluntarios de la estación central para tratar de salvar la vida de un hombre que resultó gravemente herido en este lugar. Imágenes que de alguna manera nos pone en contexto de trabajo que realizan a diario los bomberos por tratar de salvar una vida. Oficial Sánchez, tenemos estas imágenes al aire. Buenas noches, denos detalles, por favor. Gracias, buenas noches. Se nos informaba de un ataque armado en la 44 avenida y 20 calle de la zona 5 en la colonia Saravia, donde una persona resultó con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Por lo tanto, se destacan varias ambulancias, ya que se nos informaban de que eran más personas las que se encontraban heridas. Al llegar a los paramédicos localizan a este hombre de 20 años con múltiples impactos, por lo que inmediato se le brinda la atención prehospitalaria avanzada. Se le administra oxigenoterapia, así mismo se le pone una vía parenteral para restablecer los fluidos perdidos, ya que ustedes podrán observar que hay bastante sangre en este sector. De inmediato se le administra la reanimación avanzada y se le logran restablecer los signos vitales. En estos momentos se está haciendo traslado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios a bordo de una de nuestras ambulancias. Ha sido identificado como Joseph Anderson Probecajón de 20 años de edad. Muy bien, oficial. Muchísimas gracias por ampliarnos la información. En un momento más establecemos contacto nuevamente con ustedes. Es importante mencionar, amigo televidente, que acá justo en este lugar fue donde quedó el muchacho que en estos momentos va para el Hospital General San Juan de Dios. Nosotros logramos conversar con algunas personas en el momento que establecíamos contacto con Unidad Móvil. Nos narraron esos momentos de angustia, de haber escuchado esas detonaciones de arma de fuego. Muy cerca de este lugar hay un mercado, estamos en la colonia Saravia, cerca, casi en la esquina, podríamos decir, de la iglesia Santa Rosa, que es la que está en este lugar para que usted tenga una referencia. Muchas personas todavía están haciendo algunas compras, hay algunos negocios que todavía los cierran tarde y había mucha gente en la calle. Las detonaciones hicieron que prácticamente todas las personas corrieran despavoridas a tratar de refugiarse de los proyectiles. El objetivo de los criminales al parecer estaba muy claro, el muchacho llevaba heridas de proyectil de arma de fuego en la región de la cabeza y como mencionaba el oficial Sánchez fue necesario darle algunas técnicas avanzadas para poder incluso administrar algunos fármacos que le tuvieran con vida a esta persona. Aquí están algunos vecinos familiares que no han crédito a lo sucedido, por supuesto a partir de este momento la Policía Nacional Civil, que se encuentra en este lugar, quedará a cargo de esta escena del crimen y por supuesto de recabar las evidencias que eventualmente lleven a la captura de los responsables. Así que Karina, la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche es de Unidad Móvil, si tienes alguna pregunta en estudio te escucho. Un hombre de 20 años, ese debate entre la vida y la muerte, José Martínez, agradecemos el detalle que nos compartes esta noche. Usted, amigo televidente, ha visto, por supuesto, le hemos evidenciado el resultado de este ataque armado, producto de la delincuencia que se vive diariamente en nuestro país. Recordemos que parte de la información que han recabado ya las autoridades es que este ataque era directo en contra de la víctima, quien está siendo trasladada en este momento hacia un centro asistencial. José Martínez, te encuentras con nosotros, aún quiero lanzarte la siguiente pregunta. ¿Tienes información de si hay otras personas que han resultado heridas producto de este ataque armado y si han sido trasladadas también? ¿Cuál es su estado clínico? Adelante, por favor. Gracias por esta pregunta, Karina. De último momento, también se nos está informando acerca de que los bomberos municipales también llegaron hasta este lugar y se habrían llevado a una segunda persona herida. Esto habría sido a pocos metros de este lugar. Es información que está surgiendo, Karina. La segunda persona tiene heridas de proyectil y arma de fuego en las piernas, según nos están informando. Los bomberos municipales fueron los responsables también de movilizar sus unidades y de llevarse a esta segunda persona también herida a un centro asistencial. No obstante, la persona más delicada era prácticamente la que atendieron los bomberos voluntarios, cuyas imágenes tiene usted al aire, amigo televidente. Karina, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, José Martínez. Recuerde que este ataque armado se ha ejecutado en el perímetro de la zona 5, exactamente en la colonia Sarabia. Estaremos atentos, por supuesto, a la evolución de este tema. Mientras tanto, marcamos una breve pausa y ya regresamos. Gracias.